Las unidades de trabajo social de los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Estepona atendieron a 1.167 usuarios durante la segunda mitad de 2011. La mayoría de las prestaciones han consistido en información, valoración, orientación y asesoramiento, ayuda a domicilio, ayudas de convivencia, reinserción y cooperación social, así como otras prestaciones complementarias. En el caso de la ayuda a domicilio, los trabajadores sociales del Ayuntamiento proporcionan actuaciones preventivas, formativas, rehabilitadoras y de atención a personas con dificultades. La preparación del servicio de comida a domicilio, compra de alimentos, preparación de la ropa, limpieza de la vivienda o incluso pequeñas reparaciones domésticas forman parte de su cometido. Actualmente, 89 personas se benefician de este servicio. De ellas, 17 casos fueron derivados en el segundo semestre de 2011. El Ayuntamiento de Estepona cuenta con un reglamento que regula estas prestaciones con el fin de que todos los ciudadanos puedan acceder a los recursos en condiciones de igualdad y transparencia y que los profesionales tengan acceso a toda la información que precisen.